Hola para Mauricio, va a dedicar para esos canales de la barra que nos hicieron un parote en guardarnos las cosas a todos esos canales que nos recibieron y que estuvieron con nosotros a nuevo a carnal muchas gracias por todo este es el clímax de la mente del ser humano convirtiéndose en animal la sofilia, la pedofilia, la necropilia y la copofilia el placer de la pornografia el placer del dolor el padamásoquismo del portogol esta nueva se llama natro de Mobicti Buenas Noches ya nos vamos cabrones, nosotros somos canes la ayer y la àyer número ¡Gracias! 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 ¡Gracias!